Era jugador del Real, Garci Lazo fue intervenido por la policía cuando manejaba su vehículo en estado de ebriedad. El delantero fue seleccionado por Ricardo Careca hace año y medio. Por eso, yo cruce a ver la llave de mi carro. Me marroca, me marroca, me marroca. Se mostraba violento con la autoridad. Diego Mayora, exseleccionado peruano, fue intervenido por manejar el supuesto estado de ebriedad en su natal Pucalpa. Se necesitaron al menos cuatro policías para enmarrocar al deportista que tras un intenso forcejeo fue llevado a la comisaría en donde repetía insistentemente que los policías le habían robado su celular, llegando a amenazar incluso a uno de ellos. Los exámenes de dosaje tílico arrojaron que el delantero tenía 1.19 gramos de alcohol por litro de sangre cuando el límite legal es de 0.5, es decir, tenía más del doble de lo permitido. Esta es una de las etapas más críticas en la carrera de Mayora, quien en sus mejores momentos fue fichado por el Colón de Santa Fe en Argentina y posteriormente convocado por Ricardo Careca para integrar la selección peruana en el partido contra Ecuador y Bolivia. Incluso surgió el rumor que podría nuevamente ser llamada a la selección peruana ante la ausencia de Paolo Guerrero como centro delantero. Sin embargo, debido a su bajo rendimiento, no volvió a ser convocado. Lejos de mostrarse arrepentido por lo sucedido, el jugador se pronunció en sus redes sociales donde publicó un fuerte mensaje a la opinión pública que criticó su accionar.